Desde la Ciudad de México, XERC FM, 120.000 watts, 97.7 megahertz. 97.7, 97.7, 97.7, 97.7, 97.7. Estéreo, 97.7. No sé qué está pasando, que todo está al revés. Que tú ya no me besas Tal como ayer Que anoche en la playa No me dejas de amarte Algo entre nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti Otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no culpes a la lluvia? ¿Será que no me amas? No culpes a la noche No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la lluvia No sé qué está pasando Que todo está de vez Pero ya no lucho ¿Cómo ves? No culpes a la lluvia Ayer no te importaba Ayer no te importaba Amar bajo la lluvia Hoy no te diviertes Ya lo sé No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No culpes a la noche Playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no En plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorando de mí Dispara ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente 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 Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana Hago un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella Estéreo noventa y siete siete ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor Me lo quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser buena Para estar Con mi amor Íbamos los dos A la noche a ser Obscurecía Y no podía ver Él manejaba Y iba a más de cien Prendió las luces Para leer Había un letrero De desviación De desviación El cual pasamos Sin precaución Muy tarde fue Muy tarde fue Al enfrenar El auto volcó Y hasta el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor Me lo quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser buena Para estar Con mi amor Al vuelta a estar Yo me salí Por un momento No supe de mí Al despertar Hacia el auto Corrí Y aún con vida Lo pude hallar Al verme lloro Me dijo amor Allá te espero Donde está Dios Él ha querido Separarnos hoy Abrázame fuerte Porque me voy Al fin lo abracé Y al besarlo Se sonrió Después de un suspiro En mis brazos Quedó ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor Me lo quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser buena Para estar Con mi amor ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor Me lo quitó? Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser buena Para estar Con mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el señor Me lo quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser buena Para estar Oh, 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 oh Con mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tú tomas tus copas Luego crees que son pocas Cuando estás muy tonado Te pones pesado Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Salida, me emborracha Tu saliva, tu saliva Pasan las horas, tú me calentas Se esfuma la noche, tú no pides el coche Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Salida, me emborracha Tu saliva También soy colosa Y un poquito celosa Y eres conmigo Igual que tu amigo Ay, dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Salida, me emborracha Tu saliva Dame un beso, lo que quiero es eso Con sabor de uva, aunque se me suda Salida, me emborracha Tu saliva Ay, salida Salida, me emborracha Dame un beso, lo que quiero es eso Un sabor de uva Salida, me emborracha Salida, me emborracha Saliva, la enborracha Saliva, la enborracha Saliva, la enborracha Estéreo 97.7 Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes aliviar Me puedes destrozar Me puedes convencer Con solo una llamada Aún de madrugada Me puedes derretir Me puedes convertir En lo que quieras tú Tienes poder sobre mí Como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas Obligado Con solo una caricia Tu pelo en mi almohada Me puedes engañar Me puedes castigar Que nada cambiará Me pregunto si causo el mismo efecto en ti Me da miedo pensar que algún día no exista Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes convertir Me puedes convertir en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí Tienes poder sobre mí Tienes poder sobre mí Como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas Obligado Con solo una mirada Con solo una palabra Me puedes convertir en lo que quieras tú Me puedes aliviar Me puedes aliviar Me puedes desrotar Me puedes convertir Me puedes convertir Solo una mirada Solo una palabra Solo una, solo una, solo una, solo una palabra Solo una, solo una, solo una, solo una, solo una, solo una palabra Solo una, solo una, solo una, solo una, solo una palabra Estéreo 97.7 Lo que hay en tu mirada Que hay en tu mirada ¿Qué hay en esa forma en que caminas que me haces sentir que me voy a morir? Me pongo mal Me pongo mal Me pongo mal Me pongo mal Oh, me pago mal Me pago muy, muy mal Solo me tomas por un pobre tonto Y sentiéndome por ti Y sentiéndome pronto Y sentiéndome Y sentiéndome por ti For me Hey, boy, boy, boy Oh, me pago muy, boy Hey, boy, boy, boy Hey, boy, boy, boy Ah, me pago muy, boy Seguir mi pez Como un tipo loco Me quedo impasonable Por sí Y seré un día mi cuento Y seré tu hombre Y yo te sacaré Y yo te sacaré Así es Me pago, me pago, me pago Me pago muy, muy mal Y yo te sacaré Me pago muy, muy mal Y yo te sacaré Me pago muy, muy mal Y yo te sacaré Me pago muy, muy mal Estéreo 97-7 Daría cualquier cosa Para estar contigo Daría cualquier cosa Por volverte a ver En ese apartamento Donde no alumbra el sol caliente Y sopla el viento Daría cualquier cosa Por volverte a ver Daría cualquier cosa Por sentir tu cuerpo Daría cualquier cosa Por tenerte cerca otra vez Y acariciar tu espalda Mientras te vas tendiendo Suave, delicada Daría cualquier cosa Por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti A solas con mi soledad Te echo de menos de tardar Sintiéndote alojar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentro oscuridad Y frío Daría cualquier cosa Por estar contigo Daría cualquier cosa Por llamarte ahora Daría cualquier cosa Por oír tu voz Al otro lado Al otro lado del teléfono Para arreglar mi tonta vida Deprimida Daría cualquier cosa Por volverte a ver Enamorado del amor No sé vivir sin ti A solas con mi soledad Te echo de menos de tardar Te echo de menos de tardar Sintiéndote alejar por mí Enamorado del amor Buscando tu calor Encuentro oscuridad Mi frío Mi frío Daría cualquier cosa Por estar contigo Estéreo noventa y siete siete Estéreo noventa y siete siete Gracias por ver el video.